Con deficiencias en infraestructura, falta de insumos, medicamentos y hasta especialistas, opera el sistema de salud en Culima. Un ejemplo de ello es el caso de Ernesto, quien lleva más de dos meses internado en el Hospital de Especialidades del IMSS y en estar de Culima a la espera de una cirugía de fémur. La plataforma Cero Desabasto establece que en 2022 el surtimiento de recetas en Colima no fueron efectivas ni completas, ya que 5 de cada 10 personas no se les entregó la totalidad de medicamentos, mientras que a 3 de cada 10 se les negaron por completo. En 2023 no se pueden verificar los datos, aunque el gobierno del estado informó a la Plataforma de Transparencia del INAI que 8 de cada 10 personas recibieron sus recetas en su totalidad. Citas con diferimiento, tanto en la consulta de primera atención, el pase a especialistas, estudios de laboratorio, de gabinete, cirugías, la falta de insumos en las áreas hospitalarias. Datos del INEGI revelan que el 82% de la población colimense cuenta con servicios de salud. Del total, 21% dijo que no recibió un trato respetuoso en el IMSS, mientras que el 14% dijo que las instalaciones están sucias y desordenadas. En el Issste, el 27.3% de la población no recibió un trato respetuoso, el 25.1% sugirió que las instalaciones se encuentran sucias y desordenadas. Entre tanto, en los servicios de salud estatales, el 12.7% consideró que las instalaciones están sucias y desordenadas, mientras que el 11.9% no recibió un trato respetuoso. Karina Solano, Meganoticias.